Pero el asunto, que quien tiene cinco lucas, hay mucha gente que está sin trabajo, que ya salvó la vida de un paciente, le costó ocho mil, del otro familiar con el otro mil, el tercero que se enferma ya agarra a la familia desbastada, sin plata. ¿Qué hacemos por esa gente? Así que, lo que voy a hacer yo hoy día, saliendo de acá, le voy a buscar a don Iginio Capuñay, gran gerente de CITOS, y le voy a decir, Iginio, para la gente que no tiene plata, para la gente que está desesperada, que no encuentra un balón de oxígeno, que no encuentra una enfermera a las 24 horas, que no encuentre una ayuda sincera, tenemos que hacer algo. Así que, de aquí, le pido a todos que me ayuden con sus oraciones, porque le voy a proponer a Iginio que me ayude, que me ayude a poner un lugar donde se pueda recibir pacientes a un precio mucho más bajo, porque la gente no puede pagar 40, no puede pagar 20, no puede pagar 5. Está bien, pues, cobren, está bien, porque es su trabajo, es su experiencia, es su riesgo, pero cobren algo consciente, pues, ¿no? Yo sé los precios de cada cosa y no es para que cobren eso. Están aprovechando y algún día Dios los va a castigar. Acuérdense, algún día Dios los va a castigar. Porque bueno, es culantro, pero no tanto. Él la está llevando en paila. Y esa plata que te está llevando es a costa de una villa que se pierde. Dios te va a castigar. ¿Te acordarás de mí? Cambia tu actitud. Cambia. Está bien. Gana tu plata. Reconoce tu riesgo, pero no a tal extremo que por falta de plata, ¿ok? Dejes perder varias vidas. No se las pongas tan altas. Dale facilidades. O por lo menos flexibilízale, pues. Ya te voy a cobrar, déjame una garantía y te voy a cobrar por día, por día, por día. Así le permites a la gente que busque de acá, que se empreste de la vecina, que venda sus cositas. Pero déjale luchar por la vida. Porque si le arranca, le dicen, no. 40 lucas o no hay nada, señora. No, no se puede. Eso no estaría. ¿No? Ni tampoco la de 20.000 soles también. No estoy de acuerdo. Déjale, déjale la opción de que la gente se defienda. ¿No? Primero, un diagnóstico correcto a tiempo. Eso es vital. ¿Ok? Segundo, ¿no? Sus antiinflamatorios que tú sabes que no es caro. ¿No? Y no necesitas mentir predisolona. Estaba hablando con el ex jefe del hospital Loaiza, de UCI, y me decía, Armando, la verdad que con la predisolona nos ha ido mal. Mejor estarían los pacientes con la predisolona de 50 miligramos. Y ojo que es un médico intensivista. ¿No? Que sabe cualquier cantidad. El doctor Mario Candiotti. Porque yo hablo con infinidad de médicos. ¿Cómo te está yendo acá? Hablo con los médicos de San Pablo. ¿Cómo te está yendo? Hablo con los médicos, con la de Ricardo Palma. Hablo. ¿Cómo te está yendo acá? ¿Cómo te está yendo con el tocilizumab? Mal, me dijo Armando. Me está yendo mal. Tanto gasto y no. Y la gente a veces se pone como loca para vender, comprar su tocilizumab. Pues cuesta cuatro lucas. Para una gente pobre, sin trabajo, que han despedido todo el mundo. Es un drama. Y no funciona. Entonces, ¿no? Con tu desacorro, que es baratito, ok, pero bien aplicado a tiempo. Con tu antibiótico a tiempo. ¡Exitosa! Con tu enoxiparina, si es que es platita, y si no con la heparina sódica en su bolo, ¿no? Y su oxígeno, el 80% se salva. Y a mí no me cuenten cuentos, porque yo lo hago todos los días. Veo pacientes que llegan con 60 de oxigenación. Con 60 y lo saco. Lo saco adelante. Diagnóstico rápido, acción rápida, ¿no? Y yo sí le digo al paciente, que lo llevas a tu casa y me llame, lo traes tempranito. Porque si no, clínica, ¿dónde? Bien aleccionados. ¿Cómo le vas a dar de comer? ¿Cómo le vas a dar de beber? Que no se mueva. Estos medicamentos. Y los pacientes salen. Entonces, ya estoy hasta acá cansado de ver el gran interés metalizado de tantas clínicas. Estoy cansado de eso. Así que, trataré de buscar ayuda de mis amigos. Para buscar un centro donde se pueda dar oportunidad a la gente. Porque esto, meseta, por favor, ¿qué meseta va a haber? No va a haber meseta hasta julio, agosto. Eso es lo que va a pasar. Bien. Pero sé que Diosito me va a ayudar. Y dentro de poco, buenas noticias daremos. ¿Ok? Bien. Estos pocos minutos, aprovechemos para conversar con Perugian Circus.